Esta es la capital de todos los cubanos. Ecléptica, cautivadora y siempre despierta. Ciudad de La Habana. Un sitio donde el tiempo parece detenerse. Donde modernidad y tradición se dan la mano. Descubra la magia de nuestra ciudad, llena de luces y de sombras. Viva a plenitud el encuentro con su gente. Y en el mismo corazón del Vedado, a solo unos metros de la Bicentenaria Universidad de La Habana. Un canal diseñado para que cada uno de los habaneros se vea reflejado. La imagen más cercana de nuestra ciudad. Canal Habana. Como una escuela divertida. Aprendiendo todo el tiempo y jugando sin parar. Canal Habana. Para crecer juntos. Ocho horas diarias aproximadamente acompañamos a los habaneros con una variada programación. Espacios informativos, de opinión, culturales, deportivos, históricos y de entretenimiento para grandes y chicos conforman nuestras opciones. Conozca de primera mano algunas de nuestras principales opciones. Descubra aquí lo que busca. Estas son las coordenadas del Canal Habana. Canal Habana apareció en la pantalla el 28 de enero del 2006. Nuestro edificio fue cuna de la televisión en los años 50. Ahora, con moderna tecnología, pretendemos cubrir sus expectativas con un canal comunitario, participativo e identitario. Queremos que usted se reconozca en él. Entérese de las principales producciones de Canal Habana a su alcance desde las 4 y 30 de la tarde. Opciones que usted no puede olvidar. Una variada revista informativa cultural le mantendrá al tanto de la vida en la ciudad. Consejos útiles, propuestas culturales y mucho más. Revista Hola Habana, de lunes a viernes a partir de las 4 y 40 de la tarde. Julia Canda le invita a conocer la actualidad noticiosa de las dos provincias habaneras en un compendio de primera mano. A las 5 y 30 de la tarde en vivo y sobre las 10 y 30 de la noche, con una actualización informativa de Último Minuto, Habana Noticiario. Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Los pequeños de casa también tienen su espacio en el Canal Habana, cada día a las 6 de la tarde, con los animados que hacen las cuentas Verde Limón. También por nuestro canal, La Mesa Redonda y el Noticiero Nacional de Televisión, espacios de análisis e información. Canal Habana, desde la capital de todos los cubanos, con una programación que busca reflejar los intereses de nuestra teleaudiencia. Espacio para grandes conciertos. Música sí, todos los lunes a las 8 y 45 de la noche. Música sí, con reposición los sábados, casi al cierre de nuestras transmisiones. Soy Bárbara Doval y le estoy invitando para cada lunes a las 9 y 30 de la noche en vivo, la oportunidad de reflexionar, de enterarnos de lo que acontece en nuestra cotidianidad y por supuesto de ayudar a transformarla. Aquí, cada lunes a las 9 y 30 de la noche, usted tiene. Lunes, martes, jueves y viernes, el Canal Habana presenta series dramatizadas que llaman la atención de la teleaudiencia día a día. Intrigas, pasiones y desamores en series dramatizadas ya tarde en la noche. Para recordar algunos de los hechos más significativos de nuestra historia, el tiempo y la memoria. Para tomarle el pulso a todo lo que acontece, Canal Habana, una salud de hierro. Buscamos pruebas del ingenio del hombre y de su habilidad infinita para crear. Un programa solo para curiosos. Invita Yuley Navarredo. Si quiere tener un contacto directo con la actualidad cinematográfica cubana, Secuencia le ofrece información de primera mano sobre el quehacer de directores, actores y mucho más. Secuencia, todos los martes, aquí, en Canal Habana. Y hablando de cine, cada miércoles en la noche, Canal Habana sugiere un acercamiento al séptimo arte con Cinema Habana. Y los domingos, también temprano en la noche, usted podrá disfrutar de las películas que propone Cinemás. Canal Habana, ocho horas diarias procurando ser una buena compañía. Intentamos reflejar las inquietudes y satisfacciones de los capitalinos. Atendemos de forma personalizada sus opiniones sobre nuestra programación. Este canal fue diseñado pensando en usted. A lo largo de nuestras transmisiones conocerá cada una de las opciones culturales de nuestra ciudad. Y también aprenderá un poco más sobre la historia capitalina, sus barrios, sus tradiciones y sus ventas. Como dar un jorrón con la base llena. Como impulsar la carrera que decide el partido. Como sentir el estadio estremezarse. Canal Habana. No hay mejor jugada. Un programa conducido por Rolando Almirante. Triángulo de la confianza. Reflexiones colectivas sobre temas de interés común. Todos los jueves en la noche usted puede disfrutar de la cartelera cultural donde va a la Habana para que conozca las diferentes manifestaciones artísticas que en ella suceden. Mujeres con hermosas historias que contar. Una vida mostrada con total intimidad. Los jueves en las noches de Canal Habana. Personas comunes con historias sorprendentes. Los viernes Canal Habana tiene entre sus principales opciones Música del Mundo. Un programa que intenta romper las fronteras para la música de calidad. Sean bienvenidos a Música del Mundo. Los sábados y domingos se suman sugerentes propuestas a la programación del canal de todos los habaneros. Hola, soy Isai Lee y te esperamos por acá para divertirnos, hacer cuentos y chismear un poquito sobre casi todo lo que tiene que ver con un tema de tu interés. Pero en las noches de sábado este canal sugiere un encuentro con Mario Más Vidal. Análisis y proyección de filmes animados para adultos. Equidistante. Dulce, picante, bien sazonado para abrir el apetito. Canal Habana, buen provecho. Pero si lo que quieres es aprender a cocinar, sigue entonces la invitación de Hilario. Recuerde, no haga de su cocina una rutina. No, haga el lugar para pasarla agradable con su familia y sus amigos. Héctor Villar le invita a vivir una verdadera jugada perfecta. Los domingos a las 7 y 30, un programa que transmite la emoción de los triunfadores. Celebridades del deporte cubano, sus méritos y aspiraciones. Pretendemos ser la opción más segura para conocer lo que acontece en la capital de todos los cubanos. Y si usted desea saber cuáles son las coordenadas del canal Habana, pues entonces no olvide nuestro encuentro diario al principio y fin de nuestras transmisiones. Donde tenemos justo lo necesario para no perder el ruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!